Diputada Margarita Stolbecer, continúe en uso de la palabra. Gracias, Presidente. Antes de pasar a hacer la defensa del dictamen de minoría que hemos firmado junto a la diputada Mónica Fein, lo primero que quiero es destacar el papel que ha cumplido esta Cámara de Diputados desde que comenzó el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo allá por diciembre. Sobre todo destacar de qué manera fuimos trabajando con capacidad de escucha, con vocación a la participación ciudadana, discusiones maduras, no livianas, fuertes, y me parece que lo hicimos en el sentido de recuperar para el Congreso el rol que la Constitución nos asigna en el proceso de sanción de las leyes. Y de esa forma también logramos demostrar que el Congreso tenía la capacidad de poner límites. Y pusimos los límites. Y el Poder Ejecutivo recogió el guante, reconoció y cambió su estrategia. Pasó del insulto y la confrontación a un trabajo que se vino haciendo, conversando, escuchando, modificando también. Y entonces pudimos salirnos de ese proyecto, ese mamotreto que teníamos en el mes de enero o febrero, con cuestiones que eran tan absurdas, inaceptables, como ilegítimas y dañinas. Un proyecto que contenía desde los recortes para sostener leyes de protección del ambiente o de distintos ámbitos de la cultura, mezcladas con las reformas a los códigos de fondo, el intento de darle legitimidad a la represión de la protesta social, una cantidad de artículos y de cuestiones que hacían de eso una cuestión realmente invotable. Y hoy llegamos entonces a tener un dictamen sobre el cual vamos a marcar, por supuesto, nuestras múltiples y profundas diferencias, pero sin embargo un dictamen acotado, que termina haciendo y aceptando lo que les planteamos desde el primer día. El proyecto y el reclamo que le hacíamos al Presidente de la Nación era desmalezar todo eso que sobraba, que estaba de más, y abocarse justamente a pedirnos las herramientas que el Poder Ejecutivo necesita para enfrentar una situación de crisis y de urgencia que sí reconocemos. Y entonces les dijimos desde aquel momento, trabajemos sobre la emergencia económica, fiscal, financiera y desarmemos el resto. Así fue tomado y entonces llegamos hoy a un tratamiento mucho más razonable, insisto, salvando las grandes diferencias que por supuesto tenemos con los contenidos. También nosotros hemos definido una posición frente a lo que considerábamos dos estrategias igualmente equivocadas, y así lo vinimos planteando. La estrategia de la confrontación iba de la mano del vamos por todo, la pretensión de abarcar o de que el Congreso le diera absolutamente todo, una cantidad de facultades inmensas, más toda esa sanción que venían, y por el otro lado, la estrategia del nada. Solamente la idea del rechazo total puede ser sostenido por aquellos que han sido responsables o cómplices de la generación de la crisis. Solamente aquellos que aceptaron y formaron parte del Estado como un botín de la política, y utilizaron el privilegio de los espacios de poder para enriquecimiento personal, son los que podrían estar diciendo, en esta Argentina no hay nada que cambiar, y entonces promueven el rechazo a esta ley. Nosotros instalamos desde un comienzo la idea de que era necesario darle sensatez a un debate que empieza, antes que nada, por reconocer el estado de emergencia. Yo escucho al diputado presidente del bloque, hoy opositor, decir sin ponerse colorado, no se puede ser transparente con un gobierno de tramposos y mentirosos. Eso acaba de decir. Claro, lógicamente no se pone colorado, porque lo que viene es de la experiencia de haber bancado un gobierno nada transparente. Por esa razón lo que intentamos nosotros es poner sensatez, racionalidad, y nuestro dictamen recoge un poco eso. O sea, el dictamen nuestro es, primero que nada, decir, reconocemos que existe una emergencia. La emergencia está y sería de necios, por supuesto, no reconocerla, y aceptamos entonces que el Poder Ejecutivo nos pida cuáles son las herramientas que necesita para enfrentar esa crisis. Y eso es lo que decimos. Nosotros no nos negamos a discutir, al contrario, manden todas las leyes que necesiten, todas las herramientas que crean que este Congreso les debe aprobar y estamos dispuestos a discutirlas. Por lo tanto, lo que hacemos es, acompañamos la declaración de la emergencia, pedimos un plan, porque lo otro que vemos en todo este proyecto es que esto carece de plan. No sabemos hacia dónde nos conduce el gobierno, con sus propias idas y vueltas, sus contradicciones, las confrontaciones que a veces son inentendibles, no sabemos a dónde nos llevan, porque no hay atrás de este proyecto de ley ningún plan de gobierno, ningún proyecto de país. Nosotros entendemos, por supuesto, que el nuevo gobierno necesita contar las herramientas para llevar adelante un plan, aunque nosotros no coincidamos con ese plan. Lo que necesitamos es que lo expliquen. Por esa razón es que, en gran medida, nosotros vamos a fundar nuestra oposición a las facultades delegadas, porque las facultades tienen que tener una base que exprese el plan de gobierno, una base que, sobre todo, reconozca la finalidad pública que tiene que tener esa cuestión de las bases. Entonces, nosotros compartimos, y además hay algo que quiero decir que nos llama la atención, la emergencia que se ha hecho costumbre, por supuesto, en nuestro país, necesita siempre la delegación de facultades que exista una declaración de emergencia. Ahora, llama la atención que el propio presidente, cuando habla días pasados, nos dice que todo está tan bien, gracias a él mismo, por supuesto, que prácticamente no deberíamos decir que tenemos una emergencia. Y el presidente nos cuenta que tiene un superávit, por supuesto, ficticio para nosotros, pero está diciendo él mismo, ya esto no existe. Pero bueno, dejo esto como para el análisis y digo, nosotros compartimos sin ninguna duda el objetivo del equilibrio, del equilibrio fiscal. Lo que no compartimos de ninguna manera es que el equilibrio se pueda buscar a costa o sobre las espaldas de los sectores más pobres, de los sectores medios, que son sin duda los más perjudicados por las políticas de ajuste de este gobierno, y lejos del fin de los privilegios de los que tanto se habló, o lejos de poner fin a muchos de los negocios particulares, se siguen favoreciendo. ¿Qué cosa hay si no atrás de esta contradicción en la búsqueda del equilibrio y que paguen los que tienen que pagar? Por ejemplo, con la compra de los aviones. Se ha publicado hoy en el boletín oficial que se gastan 300 millones de dólares para comprar aviones de combate para la Argentina. Esto es absolutamente insólito, inaceptable, de un presidente que le dice a los jubilados, a los maestros, a los trabajadores, acá no hay plata. Están comprando 300 millones de dólares en aviones de combate, aviones viejos, por otra parte, de descarte en otros países, y que nosotros estamos incorporando. No creemos, por lo tanto, en que las herramientas que el presidente pretende sirvan para acompañar la crisis. Podríamos entonces resumir nuestra posición. Declaramos la emergencia, acompañamos las herramientas que creemos que el presidente necesita, en la medida en que nos las cuenten como parte de un plan, y proponemos un trabajo común, porque así funciona la democracia. El presidente parece no entender que el Congreso forma parte de las decisiones del gobierno, forma parte de las decisiones en el marco de una democracia y de un Estado de Derecho, en el que las leyes las sanciona el Congreso, y el Ejecutivo lo que debe hacer es ejecutarlas. Y me parece que hacia ese camino es hacia donde deberíamos ir. Por eso proponemos, como dije, el trabajo común. No nos parece que evitar la convocatoria, como se ha hecho, al trabajo de comisiones específicas, para dictaminar sobre un proyecto que tiene muchos capítulos demasiado específicos, me refiero a la Comisión de Legislación del Trabajo, a la Comisión de Energía, por ejemplo, sea un buen camino. Esto nos va a terminar llevando, obviamente, la falta de convocatoria a esas comisiones ha sido también una falta de convocatoria a especialistas que pudieran venir a opinar, y eso no lleva necesariamente a mayores riesgos sobre malos resultados. Lo que se quiere ganar hoy en tiempo para agilizar el procedimiento puede llevarnos a la judicialización por inconstitucionalidad de las cosas que se están resolviendo. Lo que nosotros planteamos es combinar la emergencia, la urgencia, con el respeto a los principios democráticos y constitucionales. Queremos una ley que contenga estas dos cuestiones. El punto, entonces, es la Constitución, y esa es la fundamentación para nosotros principal para decir no absolutamente a todo lo que implica la delegación de facultades propias del Congreso al Poder Ejecutivo de la Nación. Esto está no sólo explícitamente establecido en el marco de la Constitución Nacional en el artículo 76, sino que además en el artículo 99, inciso 3, le prohíbe al Presidente asumir atribuciones legislativas. Lo que se pretende con todas las facultades, nosotros vamos a votar advierto en contra, no solamente de todas las facultades delegadas que están en el capítulo de reforma del Estado, artículos del 2 al 6, y por eso me parece que andar discutiendo tampoco sobre el artículo por artículo, hay que votar en contra de todo el capítulo, vamos a votar también en contra de muchas de las otras facultades delegadas que están encubiertas engañosamente en otros artículos del proyecto. Me refiero a los artículos 158, 159, 160, referidos a los temas de energía. Para nosotros esto está absolutamente reñido con nuestra Constitución y lo que hay por detrás de esto entonces que hay, estamos sin ninguna duda frente a una vocación de concentración de poder. ¿Cuál es la finalidad? Es desde luego sortear los mecanismos de control institucional que entre otras cosas también tiene que hacer el Congreso de la Nación. Para nosotros esto no es un ejercicio válido, no contiene además las bases que la propia Corte Suprema de Justicia ha establecido porque implican que exista una política legislativa y eso es... ¿Pregunté de diputada, por favor? ...lo que no hay. Ya termino, Presidente, gracias. Anticipamos entonces que no vamos a acompañar, nos queda después para plantear nuestras diferencias muy fuertes y por la misma razón de inconstitucionalidad respecto del capítulo del empleo público en el que se quiere llevar al empleado público a la condición de empleado del sector privado, violando el artículo 14b de la Constitución Nacional que establece con claridad la diferencia entre la estabilidad propia que obviamente impide llevar esto al despido. No me puedo extender más. Digo de todos modos para cerrar que sin perjuicio de las posiciones que vamos a ir planteando en el momento de la votación en particular, lo que quiero es advertir sobre una mirada general que tiene todo este proyecto. ¿Y por qué lo digo? Sinceramente porque me vengo preguntando quién lo redactó. Es imposible. O tal vez lo que me debería preguntar es cuál es el funcionario que copió y pegó lo que algún privado le había hecho. Porque todo el contexto de esta ley es realmente una proclama de privilegios que se destinan al sector privado de los grandes grupos económicos, no de los pequeños. No hay ni una sola ventaja para las pequeñas y medianas empresas sino al contrario. Entonces no tengan duda que no puede esto haberlo escrito un funcionario público. No lo puede haber hecho. La política de desguace brutal del Estado que se está promoviendo y la transferencia de beneficios brutales hacia el sector privado no lo puede haber hecho alguien que trabaje en el Estado. Aún cuando venimos escuchando al propio jefe del Estado renegar contra el Estado desde hace mucho tiempo. ¿Quién lo hizo? Por supuesto. Estamos una vez más entonces frente al desafío de sostener desde este Congreso nuestro rol institucional. El equilibrio de poderes porque de esa manera defendemos el funcionamiento de una democracia porque esto, las instituciones fuertes y sólidas son el único camino que permitirá a la Argentina encaminarse hacia un modelo de crecimiento, de desarrollo que permita a todas las personas poder contar con condiciones y posibilidades a través del ejercicio de sus derechos. Muchas gracias. Gracias, diputada.